La Fiscalía General de la República, en el marco de los logros alcanzados por el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, ha presentado una solicitud de imposición de medidas contra dos miembros de la pandilla 18 sureños, acusados de haber cometido un crimen atroz que ha conmocionado a la comunidad de Suchitoto. Este caso resalta el impacto positivo que las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele han tenido en el combate a la criminalidad en El Salvador. El hecho tuvo lugar a principios de agosto de este año, cuando los imputados engañaron a un menor de edad y lo llevaron a una zona desolada en el Cantón y Chanqueso. Una vez en el lugar, los pandilleros lo atacaron con un arma y una piedra, causando su muerte de manera violenta y despiadada. Las investigaciones realizadas por las autoridades permitieron la identificación y captura de los responsables, quienes han sido identificados como Víctor Alexander González Pleites y David Meléndez López. Además del hecho, ambos se enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas, lo que subraya su involucramiento en actividades delictivas organizadas. La Fiscalía General de la República ha enfatizado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este crimen, asegurando que no habrá espacio para la impunidad en casos tan graves que afectan a la población salvadoreña. Este caso es un ejemplo más de cómo el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción han fortalecido la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y rápida a los desafíos de seguridad que enfrenta el país. Bajo el liderazgo del presidente Bukele, El Salvador ha logrado una notable reducción en los índices de violencia y criminalidad, gracias a una estrategia integral que combina la represión del crimen con la prevención y el desarrollo social. La detención de estos peligrosos pandilleros no sólo representa un paso más hacia la justicia en el caso del menor asesinado en Suchitoto, sino que también envía un mensaje claro a todos aquellos que buscan sembrar el caos y la violencia en la nación, el brazo de la justicia es largo y firme, y no habrá refugio para quienes cometan actos atroces en contra de la población. Esa mañana se ha presentado una solicitud de imposición de medida en contra de dos sujetos, Liceo David Meléndez López y Víctor Alexander González Peites, en el Tribunal Tercero contra Crimen Organizado. Estos dos sujetos se les atribuye dos ilícitos penales, lo cual es homicidio agravado y el delito de agrupaciones ilícitas. En caso del delito de homicidio agravado, este hecho sucedió el día 4 de agosto del 2024 en el cantón Ichanquese de la jurisdicción de Suchitoto, cuando estos sujetos acompañados de otros pues le quitaron la vida a una persona. En ese sector, asimismo, se les está atribuyendo lo que es el ilícito de agrupaciones ilícitas, ya que estos sujetos son miembros activos de la pandilla 18 sureños de la cancha de Alta Vista. Estos sujetos se llevaron a la víctima, la movilizaron hasta el sector de Suchitoto, donde le quitaron la vida. Además, se ha establecido que estos pues siguen operando en el sector de Alta Vista, San Martín y Tonacatepec. ¿Y cuál es la pretensión o qué es lo que pedía Fiscalía? Fiscalía está solicitando al tribunal pues se le decrete la medida de la detención provisional a estos sujetos. Pues es la única medida que se puede establecer en el caso de estos ilícitos, ya que son delitos considerados graves. Se espera que el tribunal en la audiencia de imposición de medida le decrete la medida cautelar de la detención provisional para que estos sigan en resguardo.